Escuchen esto porque es muy importante por lo que vamos a hablar, el derecho al terreno urbano para que el pueblo pueda vivir en la ciudad. Hoy uno de los diputados que habló, habló de la derecha en contra de este derecho. Algo así como quienes viven en la gran misión vivienda son unas especies de invasores de otro planeta que deben ser echados de la ciudad. Lo dijeron, aquí lo tengo, lo dijeron.